Se llevó a cabo Colombia 4.0, Zulangy Bustos estuvo allí cubriendo esta jornada y nos cuenta de qué trató. Así es, Edora, en este momento me encuentro en Corferias, en lo que es la tercera versión de Colombia 4.0, donde el mundo digital conecta. En Colombia 4.0, expertos nacionales e internacionales brindarán conferencias, talleres e intercambios de experiencias relacionadas con las últimas tendencias en animación, videojuego, web, desarrollo móvil, música, publicidad digital y monetización. Algunos de los conferencistas que podrán encontrar los participantes de Colombia 4.0, edición 2017, en animación, serán Andrés Patarroyo, de Colombia, Morgan Jones, de Australia. Entre los videojuegos estará Adam Boyes, de Canadá, Chris Taylor, de Estados Unidos. En desarrollo web, Latif Lavi, de Luxemburgo y Joey Klein, de Estados Unidos. En emprendimiento, Tomás Uribe, de Colombia, Mario Valle, de México. En Zona Kids, Jorge Restrepo, Laura Flores, de Colombia. En medios, Juan Sebastián Rosso, de Colombia y José Luis Gómez, de España. Y en Mundo Hacker, Antonio Ramos, de España, Jaime Andrés Restrepo, de Colombia. ¿Cuál fue su experiencia en Colombia 4.0? Pues este evento, como todos los años, pues trae grandes innovaciones, sobre todo hacia las redes sociales. Son las nuevas tecnologías, más que todo, ver cómo las personas ingresaban escaneando los códigos del celular, que ellos mismos mandaban a través de un correo. Mucha nueva tecnología, podemos ver que ya las personas están creando una conciencia sobre lo que es manejar las redes. Y también podemos ver que las personas también creen que ya todo no se puede bajar como antes de que te iba a pagar y entrar. No, ya ahorita es todo mediante aplicaciones. Bueno, ¿y cuál de los temas que se trataron le llamó más la atención y por qué? Pues el tema, pues hay varios que temas abordaron. Más que todo me gusta sobre la animación. Podemos ver que las plataformas de Adobe, que es Photoshop, Corea y esta, y la otra, y esta, la otra. Premiere. Premiere. Podemos ver que las personas avanzan mucho con su imaginación y su talento para dibujar. No se quedan paradas ahí. Inventan cualquier historia a través de un esfero y un papel o a través de una tabla. ¿Cuál fue la razón principal que llamó su atención para participar de este evento? Pues había mucho desarrollo móvil, mucho acerca de los videojuegos, también fue interesante saber, también es interesante saber acerca de animación. Yo creo que en la carrera de comunicación social todos debemos ser multifuncionales y saber hartas cosas, por ejemplo, también podemos saber acerca de un poco de diseño y no quedarnos parados solamente en el esfero que es comunicación social. Y en cuanto a las mejorías, ¿cuáles serían sus recomendaciones como participante y usuario? Mejoras, bastantes. Yo creo que debería ser más organizado como el tema de las conferencias, porque a la mayoría no se pudo asistir. Y ya cuando llegábamos sobre la hora ya casi estaban a punto de terminar. Y pues falta, yo creo que falta un poco más abarcar acerca de qué también se puede hacer a través de un celular, teniendo cámaras o todo eso. Pero sí falta un poco de mejoras, pero de todo el evento estuvo muy bien. Y entre las áreas emergentes podrán encontrar zonas como la de MIPIMES, que estará brindando herramientas para que pequeñas y medianas empresas puedan fortalecer sus negocios. Los asistentes tendrán la oportunidad de aclarar sus dudas sobre cómo digitalizar sus compañías y utilizar las redes sociales de manera estratégica. Otra será WORDSHOPPS. Esta es la zona de Talleres Colombia 4.0. Es un espacio en el que los asistentes podrán poner sus manos a la obra y experimentar en distintos campos de los contenidos digitales, como animación, educación online, 3D, videojuegos, emprendimiento, entre otros. Y la Brigada Digital, que será el Cuarto Encuentro Nacional de Comunidades Digitales 2017. Un evento al que acuden líderes sociales, líderes digitales de opinión y activistas, en el que se espera seguir fortaleciendo el liderazgo digital en todas las regiones de Colombia. Al proporcionar un escenario académico y de intercambio de experiencias, que redunden en una mayor apropiación de las nuevas tecnologías, como canales de promoción y difusión del desarrollo local y la innovación social en toda Colombia. Cuéntenos cuál fue la experiencia que tuve en Colombia 4.0. Fue muy buena. Estuvimos desde por la mañana, estando en diferentes conferencias, diferentes metodologías de venta, diferentes metodologías para abarcar mercados. Me sorprendió mucho de que ahorita todo se está moviendo vía redes sociales, pues este es el mercado. Esta es como la tendencia de cómo abarcar los nuevos nichos de mercado y especificarse en cada uno de ellos. ¿Cuál fue la temática que más le llamó la atención y por qué? En general, ver de verdad que ahorita es masivo el nuestro producto, también capacitación, todo lo que viene por redes sociales, ni siquiera por páginas, sino también el uso de aplicaciones para cualquier cosa, la interacción que normalmente todos tenemos con estos medios de comunicación digitales. ¿Y cuál fue la razón principal que la llevó a participar de esta actividad? Porque mi carrera me lo pide, estar al tanto de las nuevas comunicaciones, de las tecnologías de la información y la comunicación son la necesidad que tengo y el gusto que me da aprender sobre ellas, aplicar en cada uno de mis ámbitos laborales y académicos lo que aprenda en este tipo de conferencias y espacios Bueno, como entidad también se espera que hayan mejorías, ¿a cuál de estas le apuntaría? Ampliar, ampliar muchísimo, no solamente la innovación de los productos que vimos, sino había muchos caballones desocupados uno creo que el internet siendo tan viral como lo es cualquiera de sus modalidades no haya más credencia, no haya más personas que puedan aportar al conocimiento de las personas que van a hablar a Colombia 4.0 Los conferencistas tocaron temas como Los revolucionarios de la industria de los videojuegos Sensibilización sobre inteligencia artificial Experiencias propias con las comunidades y con código abierto Diez años de Colombia en SXSW Transformación digital El mercadeo digital en un mundo centrado en el usuario Evolución de los medios de pago en un entorno digital para las empresas Open Lab Juguetes La palabra desarmada Una herramienta para la construcción de paz a través de la memoria El mundo digital bajo amenaza Periodismo en la era digital ¿Cómo llegar a ser hacker y no morir en el intento? What the fuck Homeware Boat Red de mil científicas globales liderando la sostenibilidad del planeta Estas y muchas otras temáticas trae Colombia 4.0 Donde el mundo digital conecta Bueno esto fue un poco de lo que pudimos ver en los diferentes pabellones que trae Colombia 4.0 Pero nosotros esperamos seguir disfrutando de las nuevas tecnologías y tendencias en la información y las comunicaciones en nuestro país Ustedes continúen en estudio